Hola familia, bienvenidos a nuestro canal de YouTube, yo soy Daniel Colino de Cocinas TJR y hoy te he traído una cocina en la que los muebles altos hacen honor a su nombre, porque son altos de verdad, nos hemos ido a un metro de altura y eso tienes que quedarte para verlo, además quédate hasta el final del vídeo porque respondería al mejor comentario del vídeo anterior, yo que tú no me lo perdería. Pero antes de enseñaros esta cocina detalle a detalle, me gustaría que os fijarais en las fotos de cómo era antes esta estancia y cómo ha cambiado, cómo hemos optimizado los espacios, cómo hemos hecho los cajones mucho más grandes y fijaros que no ha sido cosa nuestra sino de nuestro cliente, cómo ha dejado el suelo y la pared con microcemento y ahora sí, vamos de lleno a ver esta cocina. Quería empezar enseñándoos en esta cocina esta super torre de horno y microondas, lo primero que os tengo que decir, esta cocina llega a una altura de 2 metros 50, entonces sí, claro que sí, para llegar a todas las partes altas no importa en qué mueble vamos a necesitar un peldaño o una escalera porque si no es imposible, pero gracias a esta altura fijaros lo que podemos hacer en una sola torre. Primera línea, cajón grande, gaveta y cubertero muy cómodo y muy práctico porque nos queda a una altura como el resto de la cocina. A continuación para que el microondas no se nos vaya de altura hemos instalado un horno en 45 centímetros con tres líneas de bandejas, si no cocinas grandes alimentos probablemente te podrá servir perfectamente como un horno de 60. En la parte superior tenemos el microondas y son dos altillos los que terminan con esta torre. El primero un poco más pequeño para bandejas y productos no muy grandes y el segundo para aquellas cosas que tenemos que tener en la cocina pero que no usamos todos los días. Quedará todo ahí arriba escondido y en todo este servicio podremos almacenar un montón de artículos. Lo teníamos claro desde el principio, la encimera de esta cocina tenía que ser en el Decton Tundra. ¿Por qué? Porque esta veta nos fascinaba. Además al hacer el frente de la cocina todavía cogió un mayor realismo. ¿Qué necesitamos justo en este punto de trabajo? Una iluminación extra. Nos la dan los leds en los muebles altos que además se encienden solamente con tocar esta piecita de metal. Muy cómodo y muy práctico. Claro al hacer todo el frente no teníamos tomas de corriente por eso en esta esquina y en la otra que no veis se instalaron dos triángulos con dos tomas de corriente. Y este fregadero que estamos súper acostumbrados a ver el fregadero bajo encimera. Pero también podemos colocar este tipo de fregadero sobre encimera que nos dan un extra y se ve ese metal en la encimera que también queda súper bonito. Al principio del vídeo veíamos las fotos de cómo era esta cocina antes de pasar por aquí todo el equipo de CJR y veíamos este lavavajillas, veíamos también esta lavadora y veíamos también este combi. ¿Tengo que cambiar todos mis electrodomésticos y cambio la cocina? Por supuesto que no. Nos lo dices y nosotros te los añadimos en tu nuevo proyecto. Esta cocina tiene un acabado en sus puertas de la cabrillo que tiene un reflejo espectacular. A mí personalmente me encanta y además quería enseñarte justo aquí sobre el grifo que tenemos el escurreplatos. ¿Pensabas que ya no se utilizaba? ¿Pensabas que había muerto? ¡Qué equivocados estábamos! Además ahora lo hacemos en metal, mucho más resistente y más duradero. ¿Para qué utilizar un escurreplatos en tu cocina? Bueno pues si igual sólo sois dos personas puede ser muy buena idea para fregar esas cositas pequeñas y no tener que poner continuamente el lavavajillas. Y ahora os quiero enseñar este mueble alto de un metro para que veáis qué capacidad tiene. Y he elegido este mueble porque es el de la campana, que todavía le resta un poco de espacio. Pero fíjate hacia arriba cuánto volumen tenemos. Así que si tu cocina es alta, tu estancia es alta, puedes decidirte por unos muebles altos, pero altos de verdad. ¿Qué te ha parecido el cambio tan grande que ha sufrido esta cocina? ¿Crees que nuestros clientes han ganado en espacio y en accesibilidad? Pues espero todas tus reacciones aquí abajo en los comentarios. Por cierto, sabes que me los leo absolutamente todos y que al final de este vídeo responderé el mejor comentario del vídeo anterior. Por cierto, dale a like al vídeo, sabes que me encanta cuando veo que os gustan los vídeos. Y suscríbete al canal porque estarás informado y a la última en todas las tendencias de cocina. ¿Quieres saber más acerca de nosotros? Mira, es muy sencillo, solo tienes que teclear www.cocinas.com y además en nuestra página web encontrarás enlace a todas nuestras redes sociales. Muy recomendables. Comparte este vídeo. Seguro que a alguno de tus amigos le puede ser muy interesante. Me ha encantado compartir contigo esta cocina. Yo me despido. Soy Daniel Colino de Cocinas de JR. ¡Adiós! Vamos. Yo te hago ta 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 gente en el problema, ¿no? Y esta vez el comentario elegido pertenece al vídeo cocina pequeña con barra moderna en madera y blanco y es de nuestra amiga y compañera Rebeca Yarelli que nos pregunta estoy remodelando mi cocina y me surgió una duda de qué altura debe ser el panel trasero de las salpicaduras, es decir, como este, de qué altura. Vale, tres puntos. Primer punto, si tienes muebles en la parte superior, mi recomendación es que llegues justo hasta arriba, no barajes ninguna otra opción. Si la campana es una campana vista, bien en té o en cristal, pero aquí hay una campana y no hay más muebles, yo te diría llévala también hasta la campana. Si no hay muebles y no hay campana, que es una pared libre, yo pondría al menos 40 centímetros. Piensa que hay ollas, fuentes y bols que tienen unos 30 centímetros. Evitando esas salpicaduras, 40-45 centímetros creo que es la medida apropiada. Ya sabes, me leo todos los comentarios, quizá el tuyo sea el siguiente. ¡Adiós!